Vamos a comenzar con los temas que estamos pendientes, que el día de ayer tuvimos la oportunidad de ver un poquito lo relacionado al tema de la termodinámica, que en sí vimos básicamente lo que se refiere a las escalas de temperatura y básicamente eso fue lo que estuvimos viendo, que es una parte muy importante de la ciencia física, en la que involucra de una otra manera pues se escuchó ahí un pequeño audio, entonces para que por favor estén ahí al pendiente. Entonces les comentaba dentro de esta información, pues bueno vimos el tema de entropía y los gases, que es una parte muy importante dentro de lo relacionado a la termodinámica. Hay otros videos también, por ejemplo hay uno que se refiere a motor, motor de la naturaleza, que de hecho eso tiene que ver un tanto pues con, como les comentaba, con las temperaturas también, ¿no? Ese video, ese video de una otra manera también nos indica ¿no? como, como surgen las, las famosísimas en este caso cuando hablamos de la naturaleza, de los motores, entonces ahí estamos hablando de, de un personal que se llamó, en este caso tiene que ver con la máquina de Cardot, que ese fue una persona muy, fue un francés, el cual pues de una otra manera desarrolló ¿verdad? Lo que tuvo que ver utilizando el vapor para generar una máquina ¿no? Y de ahí empezaron una gran cantidad de cosas que bueno, de ahí comienza alguna de las cosas también importantes que tiene a ver con la revolución industrial ¿no? Y bueno, fue un, un impacto bastante interesante en nuestro medio y bueno, eso es como, como parte también importante de lo que tiene que ver el tema de, de, en este caso de termodinámica, que en este caso son las, los motores que tiene que ver con las máquinas de Cardot. También existe lo que son las bajas temperaturas, como lo vimos este, también en el video. También hay algunas cosas que son también muy, este, muy, muy importantes. Y en este caso también podemos ver que, les comento esto porque estoy viendo una información, algunos videos relacionados a ello, ahorita se los voy a, se los voy a compartir. Nada más permítame tantito ¿eh? Bien, entonces vamos a, aquí está la, la página, vamos a ver esta materia y ahorita comenzamos con relacionar algunos ejercicios de temperaturas ¿no? Que también es, con la conversión de unidades, que de otra manera también es, es parte importante de este, este tema, es ver si nos, si nos, no nos alcanzó a, a mostrar el video que les iba a comentar. Aquí no aparece en este sitio, y vamos a ver, vamos a ver aquí esta página. Permítame tantito ¿eh? Empezamos. Nada más que no encuentro la, el sitio, fíjense, déjame entrar aquí a otra página, para que nos dé chance, aquí está, vamos a entrar con este, aquí está, bueno. Permítame no se me desespere, no se me desespere, no se me desespere, y vamos, y vamos. Ok, dice que no, no me lo, no me lo, no me lo, este, comparte aquí la página, ¿quién sabe qué se sucede en los últimos? Está bien, está bien, vamos a buscarlo en el sitio, así a lo mejor aquí se llame. Tampoco, fíjense. Ok, aquí sí no me muestra. Ok, entonces vamos a ver un video que se refiere a las bajas temperaturas, ¿sale? Entonces les voy a compartir esta información, déjenme compartir en la pantalla. Y aquí está, bajas temperaturas. Es parte del, como les comentaba, del compendio de comercio mecánico. Bajas temperaturas. No se ve el video, ¿verdad? Sí, profesor, sí se ve. ¿Has y se ve? Estoy un poco acatarrado, así que he pensado que puedo comenzar esta mañana haciéndome una taza de té. Bajas temperaturas. Estoy un poco acatarrado, así que he pensado que puedo comenzar esta mañana haciéndome una taza de té. Como ven, va a ser un té helado. Que una cosa sea caliente o fría, depende de cómo se la considere. Y sin embargo, sabemos que es fácil calentar algo y realmente difícil enfriar cosas. Por ejemplo, conocemos el fuego desde que Prometeo desató el secreto mucho antes de los albores de la historia. Pero el refrigerador es poco más antiguo que nuestros abuelos. Nuestra tarea en la actualidad es encontrar la manera de enfriar las cosas. Y por cierto, ¿cómo de frío es el frío? El contenido de esto se encuentra a una temperatura tan baja que incluso el propio aire se licúa. Eso es frío de verdad. Hoy descubriremos la forma de conseguirlo. Estas máquinas extraordinarias hacen maravillas con el más común de los gases de la atmósfera. El aire. Es la materia prima de esta planta. El aire urbano de un moderno entorno industrial. Estas máquinas comprimen ese aire y, consecuentemente, también lo calientan. Después el aire es enfriado por primera vez. Y antes de que estas máquinas terminen con el proceso, el aire mismo será comprimido y enfriado más hasta cuatro veces. Por último, dentro de esta columna, el aire, ordinariamente, una mezcla incolora e inodora de nitrógeno y oxígeno en su mayor parte, será transformado. Y finalmente, el aire será líquido. El aire pasa por una serie de filtros y, en el proceso, antes de hacerse líquido, se ha bajado muchísimo su temperatura. Y cuando sale líquido, puede estar lleno de sorpresas. El oxígeno líquido parece refrescante, pero nadie estará lo suficientemente loco como para bañarse en él. Su temperatura es de 186 grados centígrados bajo cero. En el proceso de licuar el aire, las apariencias pueden engañar. Por ejemplo, a presión y temperatura normales, el agua es un líquido y el aire es un gas invisible. Pero a las temperaturas que se manejan aquí, el aire es líquido. Su vapor se puede ver fácilmente. El agua se convierte en sólido bajo el sol de mediodía. En las fábricas, lo mismo que en la naturaleza, las maravillas del nitrógeno y del oxígeno nunca pueden dejar de asombrarnos. Eso es porque cualquier sustancia en el mundo, incluso el aire, puede ser sólido, líquido o gas. Dependiendo de dos variables, presión y temperatura, la materia forma sólidos, líquidos o gases. Esos son los estados de la materia. Hace unos 150 años, Michael Faraday dio la primera explicación racional sobre los estados de la materia. Nacido en la pobreza más que en el bienestar, el joven Faraday entró a pesar de todo en el mundo de la ciencia. Y finalmente, una vez que estuvo bien asentado en la British Royal Institution, llegó a alturas nunca alcanzadas desde ser Isaac Newton. Pronto descubrió que experimentar con los estados de la materia podía ser un asunto peligroso. Por ejemplo, en 1823, haciendo ensayos con gas cloro, liberado al calentar un tubo de cristal precintado, Faraday observó que se formaba un fluido en el extremo más frío del tubo. Guardar el tubo abierto para investigar puede ser una imprudencia. Pero Michael Faraday no perdió su flema inglesa. En lugar de eso, había encontrado cloro líquido. Habiendo licuado un gas, el cloro, estaba ansioso por hacer lo mismo con otros gases. Tal vez demasiado ansioso. Pero a pesar de las presiones de su trabajo, Michael Faraday sobrevivió. Y los documentos que nos ha dejado, prueba que fue el primero en darse cuenta de que la misma materia puede existir en cada uno de los estados fundamentales. Gas, líquido y sólido. Pero esa existencia requerirá la temperatura y la presión adecuadas. A baja temperatura, la materia es normalmente sólida. Un estado en el cual las moléculas forman un retículo geométrico rígido, aunque muy de cerca se verían en continuo movimiento. A temperaturas más altas, los sólidos se funden y se vuelven líquidos. Ahora las moléculas están mucho menos ordenadas y se mueven fácilmente intercambiando sus posiciones. Si se eleva más la temperatura, los líquidos se evaporan y se convierten en gases. Un estado en el cual las moléculas no se adhieren unas a otras, sino que por el contrario, rebotan al chocar unas con otras. Las temperaturas a las que ocurren esos cambios de estado dependen, para cada sustancia, de la presión. Y a más bajas presiones, esos cambios pueden tener lugar a temperaturas menores. Dependiendo de la presión y de la temperatura, cada sustancia es o un sólido, o un líquido, o un gas. Pero sólo hasta cierto punto, el punto crítico. Por encima de ese punto crítico de presión y de temperatura, el líquido y el gas ya no existen como estados separados de la materia. El punto crítico, que es diferente para cada sustancia, fue descubierto por un físico parisino, Charles Cañard Latour. Fue un descubrimiento sorprendente que tuvo lugar cuando calentó éter líquido en un tubo de cristal precintado. Lo que vio, se puede ilustrar aquí, con etano líquido. Cuando se calienta el recipiente, la superficie que separa el líquido del vapor se desvanece. Por encima del punto crítico, no hay líquido ni vapor. En lugar de eso, hay un fluido continuo. Cuando el fluido se vuelve a enfriar hacia el punto crítico, comienzan a aparecer estrías de mayor densidad. El fluido se vuelve momentáneamente opaco, debido a que se forman minúsculas gotitas de líquido, lo suficientemente grandes como para dispersar la luz. Finalmente, cuando la temperatura desciende por debajo del punto crítico, reaparece el menisco, y se muestran claramente los estados de líquido y de vapor separados. Evidentemente, entonces... Por debajo del punto crítico, el gas y el líquido tienen densidades diferentes. Por encima de la temperatura del punto crítico, hay un único fluido continuo. Aquí nunca se forma líquido, independientemente de lo alta que pueda ser la presión. Para algunas sustancias, la temperatura debe llegar a ser muy baja, para poder alcanzar el punto crítico. El oxígeno, por ejemplo, tiene una temperatura crítica de 119 grados centígrados bajo acero. Y en forma líquida el oxígeno solo puede existir a temperaturas aún más bajas. ¿Cómo es posible enfriar tanto una sustancia? ¿Y cómo se puede pensar que es posible enfriar una sustancia y que hierva al mismo tiempo? La respuesta a ambas preguntas comienza con el proceso de evaporación. Y eso empezó antes de que las cosas se escaparan de las manos. De hecho, incluso antes de que la máquina estuviera en marcha. Cuando el motor está frío, el agua en el radiador se encuentra a la presión normal, y más o menos a temperatura ambiente. Todavía es un líquido. Pero cuando el líquido hierve, se evapora. Y aunque no lo parece, el líquido también se enfría en el proceso. Frías, tranquilas y más o menos agrupadas, las moléculas dan vueltas lentamente. Al ser calentadas, se mueven más deprisa. Cuanto más alta sea la temperatura, mayor es su velocidad. Cuando aumenta la temperatura, las moléculas más rápidas consiguen escapar por sus propios medios, dejando atrás a las más lentas y más frías. Al mismo tiempo, en su lucha por escapar de ellas, las moléculas más rápidas pierden velocidad y se enfrían al evaporarse. Tanto el vapor como el líquido que queda, se enfrían por el proceso de evaporación. Aparentemente puede haber en ello un cierto aire de irrealidad. El hecho es que de una forma u otra la evaporación ha conservado frías las cosas desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, consideremos a Leonardo da Vinci un genio en cualquier tema que tuviera algo que ver con el aire. Incluso inventó un sistema para enfriarlo. Y durante los 300 años siguientes, fue lo mejor en aire acondicionado. Incesantemente a lo largo de la historia, científicos tales como Michael Faraday continuaron buscando procedimientos para enfriar realmente las cosas. Y en el siglo XIX encontraron uno en el dióxido de carbono. Así, el primer gran paso desde la temperatura ambiente hasta una temperatura baja no resulta difícil de dar. Está relacionado con las propiedades particulares del dióxido de carbono. La temperatura crítica del dióxido de carbono es algo superior a la temperatura ambiente. Si en esta aula yo tuviera dióxido de carbono, pero alta presión, el tal dióxido sería un líquido normal. Y precisamente eso es lo que tengo dentro de esta bombona. La presión está por encima de la presión crítica del dióxido de carbono, unas 73 atmósferas. 73 veces la presión atmosférica. La temperatura es naturalmente la temperatura del aula. En esas condiciones el dióxido de carbono es un líquido. Ahora, cuando yo abra esta válvula, la presión en el interior es tan alta que lo primero que van a oír es un silbido muy grande. Pero lo que realmente ocurre es que el dióxido de carbono se evapora y desciende en presión a lo largo de su curva de presión de vapor a baja temperatura. Una de las peculiaridades del dióxido de carbono es que pasa por su punto triple, el punto en el que se congela cuando su presión está todavía por encima de una atmósfera. En su descenso se congela y se convierte en lo que se llama hielo seco. Continúa enfriándose. Sigue enfriándose y llega casi a 80 grados centígrados bajo cero antes de alcanzar la presión de una atmósfera, dejando entonces de enfriarse. Ahora me gustaría mostrárselo. Voy a abrir la válvula y alcanzaremos menos 80 grados. No se asusten que esto va a hacer ruido. Vamos a cortar esto para ver qué hemos conseguido. Aquí lo tienen, mírenlo. Esto es hielo seco. No ha sido muy difícil obtener este descenso de temperatura. Una vez hecho esto, sin embargo, fue una tarea ardua conseguir bajar hasta la temperatura del aire líquido. E incluso el aire líquido no era el final... Había llegado el momento para que Faraday pusiese su atención en la tarea independientemente de lo larga y dura que ésta fuera. El descubrimiento del dióxido de carbono era algo más que un simple hecho. Era la inspiración que necesitaba para continuar con su trabajo de licuar gases. Más tarde, cuando encontró tiempo para tomar nota de sus conclusiones, el mundo científico tomó buena nota. Había bajado la temperatura de los gases en un baño de hielo seco y éter. Cuando estaban fríos, los había comprimido a una presión 40 veces la de la atmósfera. Michael Faraday había licuado todos los gases conocidos, excepto el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno. La licuefacción de estos gases requeriría enfriarlos por debajo de sus temperaturas críticas, que están muy por debajo de la temperatura del hielo seco. Y aunque Faraday no diera el paso siguiente, había mostrado la dirección correcta. Un enfriamiento paso a paso llamado proceso en cascada. Y al igual que el agua que cae de un nivel a otro, la licuefacción tiene lugar en una cascada de temperaturas descendientes. Un líquido sirve como baño para otro enfriando a su vez al siguiente. La licuefacción del oxígeno necesitaría pasos adicionales. Uno de los más importantes fue la invención del intercambiador de calor. El intercambiador de calor consta de dos tubos largos, uno al lado del otro, y comienza a funcionar cuando un fluido frío entra por un extremo y al mismo tiempo un fluido caliente entra por el otro extremo del segundo tubo. A medida que el fluido caliente avanza, encuentra a su paso el fluido frío. Moviéndose en direcciones opuestas, el fluido caliente sale a casi la misma temperatura a la cual entra el fluido frío. Lo contrario ocurre al fluido frío, que sale caliente. Luego, evidentemente, los fluidos han intercambiado sus temperaturas. Este intercambio de calor a contracorriente, como se muestra aquí por este zigzag en el diagrama del fluido, yace en el corazón del proceso de licuefacción. El intercambio de calor hace posible actualmente licuar miles de litros de oxígeno y nitrógeno cada día. Pero históricamente, en la búsqueda en zigzag, de temperaturas bajas, aunque el intercambiador de calor fue una gran idea, no se llegaría al objetivo sin otro descubrimiento hecho por James Prescott Joule. Durante algún tiempo parecía que Joule hubiera tenido mala suerte ciertamente, a pesar de su descubrimiento de la ley de la conservación de la energía. Joule no era mirado como un científico totalmente serio. Pero en 1852, William Thompson, Lord Kelvin, vio a Joule como la persona que había calculado el equivalente mecánico del calor, midiendo temperaturas en centésimas de grado. Y en esa visión, Thompson vio a Joule como un compañero valioso en el nuevo y excitante campo de la termodinámica. Y uniéndose ambos, como fuerzas creadoras en el desarrollo de la teoría de la conservación de la energía, fueron capaces de descubrir el efecto Joule-Thompson. Cuando un gas comprimido se calienta por encima de su temperatura crítica, las moléculas todavía se atraen unas a otras, pero esa atracción no es lo suficientemente fuerte como para licuar el gas. Sin embargo, aun cuando no exista líquido, cuando el gas se expande a través de un agujero o de una boquilla, siguen siendo aplicables los principios de la evaporación. Las moléculas que escapan disminuyen su velocidad y se enfrían en el proceso. En la actualidad, lo que Joule y Thompson descubrieron es básicamente el paso final en el enfriamiento y condensación de un gas comprimido. En su momento, se necesitaría de otro europeo emprendedor para convertir la liquefacción de los gases en un asunto práctico. Era un ingenioso alemán muy práctico llamado Karl von Linde. Su proceso, que utilizaba solamente aire, constituyó la plataforma para el futuro. En el sistema del Dr. Linde, el aire comprimido, una vez enfriado, pasa a través de una válvula de expansión Joule-Thompson. El gas que no se ha licuado vuelve al compresor a través de un intercambiador de calor, en el que el gas comprimido entrante es enfriado por el gas frío saliente hasta una temperatura más baja. Y el resultado neto es aire líquido. Desde el punto de vista científico, ni siquiera el aire líquido es el final de la historia. Cuando se consiguió por primera vez aire líquido, es decir, nitrógeno líquido y oxígeno líquido, se vio que quedaba un gas cuya temperatura de licuefacción era la más baja de todas. Ese gas era el hidrógeno. También se vio que aquel que consiguiera licuar el hidrógeno habría conseguido un gran triunfo científico. Una vez más, la carrera había comenzado. Un punto de partida fueron los campos de juego científico de Inglaterra, patria de la Royal Institution, que pueden tener una ventaja al principio. Después de todo, esos fríos salones británicos fueron la escena intelectual de Faraday, Crookes y Dave. Sir James Dewar ganó su título aquí. Aquí también merodeaba el fantasma extremadamente competitivo de Isaac Newton. En su paisaje pintoresco, los Países Bajos, difícilmente parecían un buen punto de partida, pero Holanda es el país de la Universidad de Leiden. Y esos muros no solamente reflejaban ya los ecos de las leyendas científicas de Muschenbrook, Van Maron y Borhaaf. Este muro, tal vez el registro de los invitados más notables en la historia de la ciencia, reflejaría los logros científicos de nivel mundial durante las décadas venideras. Pero en la década de 1880, mucho antes de que Lorenz invitara a Einstein a dar conferencias aquí, la carrera para licuar el hidrógeno continuaba todavía. Y en el laboratorio de física de la Universidad de Leiden, al tratarse de la liquefacción del último gas conocido que quedaba, el candidato principal era el distinguido profesor Heinz Kamerling Honnes. Al otro lado del canal de la Mancha, sin embargo, los inteligentes corredores de apuestas de Londres apostaban por ser James Dewar. Había llegado a ser una autoridad de la licuefacción de los gases. En un viernes dado, sería capaz de levantarse a explicar precisamente por qué. En la Royal Institution, además de ser un ingenioso conferenciante, Dewar realizó muchos inventos de obligada referencia científica, entre otros, una variedad de recipientes de doble pared para conservar fríos los líquidos. En los círculos científicos, esos inventos pequeños y prácticos fueron conocidos como frascos de Dewar's. Hoy, se les llama, más comúnmente, termos. En cualquier caso, con la ayuda de esos frascos, James Dewar ganó la carrera en 1896. Fue el primero en licuar hidrógeno. No obstante, por otra extraña jugada de la historia de la ciencia, no licuó el último gas conocido. Justamente, en lo que se suponía era la línea de llegada, se descubrió un gas enteramente nuevo. El helio, que tendría el punto de licuefacción más bajo de todos. Para Cameron Onnes, el helio representaba otra oportunidad. E inmediatamente intentó ser el primero en licuar el último gas de la Tierra. Necesitó extensa erudición y extraordinaria maquinaria. Tomó ayudantes capacitados y le costó más de 10 años. Pero fue un éxito. Cameron Onnes fue el primero en licuar el helio a una temperatura de sólo 4 grados Kelvin sobre el cero absoluto. Su logro, no solamente fue asombroso para su época, sino que abrió fronteras científicas que están siendo exploradas aún hoy. El aire líquido no es tan frío como el helio líquido, pero es suficiente para la mayor parte de las aplicaciones. Por ejemplo, puede cambiar drásticamente las propiedades de la materia ordinaria. Veamos un ejemplo. Tengo esta bombilla encendida por una corriente que pasa a través de este alambre de cobre. El alambre de cobre tiene una alta resistencia eléctrica. Y como consecuencia, la bombilla apenas luce. Ustedes no pueden verla lucir, pero yo desde aquí doy fe de que está luciendo. Pero si tomo este alambre de cobre y lo introduzco en aire líquido, su resistencia eléctrica disminuirá de tal forma que verán fácilmente brillar la bombilla. Mírenlo. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer también con aire líquido. Por ejemplo, la gente dice que hay que poner las flores en la nevera. Bien. El frío extremo del aire líquido no es que sea muy bueno para las flores. Voy a mostrárselo. Es bastante interesante que no cambie mucho su apariencia. Cuando la saco parecen exactamente las mismas, solo que un poco más quebradizas. Mire. Hay una cosa más con la que voy a ensayar a esta temperatura y es un balón de rugby. Hay gente que juega el rugby en climas increíblemente fríos, como el de Green Bay en Wisconsin, donde llegan a alcanzar los 40 bajo cero. Y eso me preocupa con frecuencia. No me preocupan tanto los jugadores. Después de todo, ellos cobran mucho por jugar a eso. Tampoco los aficionados, porque cualquiera que vaya a un partido en un día así, se tiene merecido lo que le ocurra. Ni siquiera me preocupan los comentaristas, porque ellos están probablemente en el interior de una cabina, detrás de una plancha de cristal, totalmente a salvo. Lo que me preocupa de verdad es el propio balón. Porque tengo la impresión de que a estas temperaturas, el frío puede causar un efecto absolutamente destructivo sobre el balón. Y claro, es una estafa jugar con balones de madera. ¿Qué tal, ingenieros? ¿Qué les pareció la información? Sí, ingenieros, ¿me escuchan? Mándeme, ¿me escuchan? Sí, sí, me escuchan. ¿Qué tal, qué les pareció este tema? Te digo interesante, me llamó la atención las temperaturas. El aire entraba frío y salía caliente por el otro lado, y entraba caliente por un lado y salía frío por el otro. Sí, pues de hecho, sí se fijan el fenómeno que, bueno, ya antes que hay algunas cosas en el Pitarro, pero bueno, podemos, por ejemplo, déjenme ver aquí, déjenme regresar un poquito aquí la pantalla del video, porque en realidad ese es un tema bien interesante. Fíjense que todo esto que estamos viendo tiene que ver, déjenme ver en qué parte, aquí está, aquí está, aquí está. Ese es al que te refieres, ¿no? Esta parte, bueno, aquí lo ponen como una especie, bueno, empiezan a hablar del agua. El intercambiador de calor. Entonces, es el intercambiador de calor, ahí está, miren. El intercambiador de calor consta de dos tubos largos, uno al lado del otro, y comienza a funcionar cuando un fluido frío entra por un extremo, y al mismo tiempo, un fluido caliente entra por el otro extremo del segundo tubo. A medida que el fluido caliente avanza, encuentra a su paso el fluido frío. Moviéndose en direcciones opuestas, el fluido caliente sale a casi la misma temperatura a la cual entra el fluido frío. Lo contrario ocurre al fluido frío, que sale caliente. Luego, evidentemente, los fluidos han intercambiado sus temperaturas. Entonces, como dice el video, se observa, incluso aquí se ve cómo está el cambio de temperatura, ¿no? De caliente a frío. De hecho, esa es una animación, es una simulación, ¿eh? Déjenme, déjenme, les comparto que, recordando que mucha de la información que se está presentando en este, en este programa, bueno, en estos videos de Universo Mecánico, muchas de ellas son simulaciones, generadas por, bueno, un doctor que de hecho ahí aparece su, su apellido, no recuerdo si se apellida, Glaine, que en este caso trabajó en la NASA, y de otra manera, pues, son muchas de las simulaciones que se dan a conocer. Igualmente, probablemente un software que se utilizó en su momento, ¿no? Pero aquí pueden ver ese intercambiador, ¿no? Que de hecho es lo que nos menciona, lo que nos hace la pregunta su compañero. Un momento que ya... ...de el oxígeno necesitaría pasos, un del oxígeno necesitaría pasos adicionales. Ahí está. Antes fue la invención del intercambiador de calor. Intercambiador de calor. Ahí está. El intercambiador de calor consta de dos tubos largos por el otro extremo del segundo tubo. Que de hecho aquí observa cómo está el cambio, ¿no? Uno es frío y el otro es caliente, ¿no? Entonces, de esa manera, conforme se va acercando, en este caso, lo frío a la parte caliente, a través de las paredes, pues obviamente, ¿qué sucede? Que empieza a ponerse caliente. Y en el caso contrario, en este caso, el líquido o el fluido, en este caso, que es caliente, se convierte a frío, ¿no? Que de hecho así es como lo menciona el video, ¿no? Ahí pueden verlo. A medida que el fluido caliente avanza, encuentra a su paso el fluido frío. Así es. Entonces, imagínense esto, ¿dónde creen que pueda tener una aplicación como tal? Ya siendo un tanto más realistas, ¿dónde creen que se pueda aplicar? Este tipo de intercambiador de calor. ¿Dónde se imagina? A ver, investiguen, por favor, ingenieros, ahí en su... Si tienen su computadora, por favor, investiguen una aplicación del intercambiador de qué? De calor, ¿no? Así es como se le llama a esto. A esto que estamos viendo ahorita, ¿no? A ver si alguien nos puede dar un ejemplo. Se los voy a agradecer mucho, por favor, ingenieros. Intercambiador de calor. Pues están las mismas compus, ¿no, profe? Para que no se sobrecalienten. En las computadoras, ¿no? Ok, es un ejemplo. ¿Qué otro? Yo tengo que en las maquinarias de las fábricas, que algunas suelen sobrecalentarse y utilizan estas máquinas para emplearlas. Ok. ¿Algún otro? Puede ser en un automóvil. A ver, por ejemplo, en un avión, en un motor. En un automóvil puede ser aplicable esto. Tenemos el caso del radiador. De hecho, dice que los sistemas de refrigeración funcionan en base de este sistema. Exacto. Eso es lo que les quería comentar. Entonces, ustedes pueden observar que los sistemas de refrigeración, no sé si lo han observado, pero en el momento que usted, como ustedes saben, el refrigerador, pues bueno, prácticamente lo que está dentro de todo una cubierta blanca, obviamente que se mantiene a una temperatura los alimentos. Y tú puedes variar a través de una perilla esa temperatura. Pero obviamente, si tú tocas las paredes exteriores de ese hielera, que también algunos le llaman así, o refrigerador, pueden observar que está caliente, pero adentro está frío. No sé si han visto ese fenómeno en sus hogares o en algún lugar donde hayan tenido la oportunidad de estar viendo un refrigerador. ¿No han visto ese fenómeno? Lo que sí me he dado cuenta es que, por ejemplo, los refrigeradores de la parte de atrás siempre están calientitos. Y obviamente, pues por dentro está fresco. Que de hecho tienen una especie de, como una reja, ¿no? ¿Se han visto que? Bueno, una metálica. Una reja metálica. Entonces, eso también de una otra manera permite que haya cierto enfriamiento, ¿no? Enfriamiento, por ejemplo. No sé si puedan buscar en los transformadores. Hay transformadores que se encuentran ubicados en determinados espacios de nuestra ciudad que prácticamente, pues bueno. Perdón la palabra. Perdón, perdón, disculpe. Los cuales, esos transformadores, es una caja y a los extremos se tienen una especie de rejas. Entonces, esos transformadores tienen aceite adentro de ese aceite. Conforme la energía, en este caso, pasa, obviamente que ese aceite se calienta. Y a la hora que sale por esos tubos que están al exterior, hace que se enfríe y vuelve el ciclo. Es algo parecido. No exactamente, pero es algo parecido, ¿no? ¿Alguna otra aplicación? Entonces ya vimos que en computadoras, en las industrias, ¿sí, verdad? ¿En refrigeradores? ¿Quién más nos comentaba algo? ¿En coches creo habían mencionado o no? ¿O me equivoco, ingenieros? Yo quiero suponer que sí, ¿no? De hecho, el aire acondicionado ha de funcionar similar. Debe ser algo similar. A ver, investiguen por ahí si el intercambiador de calor se aplica, tiene una aplicación en los, ¿cómo se llama? ¿Cómo les llaman? ¿Free? ¿Free? No, no, esa es otra cosa. ¿Cómo les llaman en los climas, no? A ver, por favor. El intercambiador de calor consta de dos tubos. A ver, chequen intercambiador de calor, por favor. Investigen si son tan amables. Sí, profesor, si se aplica en el aire acondicionado. Está un intercambiador, ¿no? Definitivamente, muchas gracias, Guillermo. Sí, entonces, por ejemplo, son algunas de las aplicaciones de este intercambio de este instrumento que en su momento, pues bueno, a la fecha todavía, bueno, ha sufrido incluso modificaciones, pero como tal, la idea es muy importante y muy interesante, ¿no? ¿Sale? ¿Qué más? ¿Qué alguien desea comentar algo más respecto a este tema, ingenieros? ¿Alguna otra aplicación? ¿Algo que hayan encontrado ahí en el buscador? ¿O alguien más que no? O sea, del intercambiador, pero sí me quedé con una duda. Eso de licuar los gases o líquidos, algo así, no la entendí. Sí, de hecho, fíjate, vamos a buscar algo más para sí, fíjate que, bueno, resulta, vamos a buscar aquí, licuar, licuar, licuar líquidos. Vamos a, vamos a integrar en ese tema, permítanme tantito. No, ese es otro tema, ese es otro tema de los licuados. gases y líquidos. Es que si piensen en una licuadora, ¿no? Pero, como que no... Sí, pero no, de hecho, tiene que ver con esa parte, es que en realidad es una mezcla, por eso se le llama, más bien, la palabra correcta se llama licuefacción. Déjenme, déjenles comparto ahorita esta, voy a quitar la pantalla que está, déjenme ver si hay un video de eso, un video de licue, vamos a ver, no, es que estos sitios no me, no, como que no me, déjenme buscar aquí, vamos a, licuefacción, así es la palabra correcta, se llama licuefacción, así es el título como tal de ello, ¿no? licuefacción. Entonces, vamos a, vamos a ver si aquí hay un video que nos permita comprender qué es eso, ¿no? Por ejemplo, hay un, hay un gas, el gas licuado de petróleo, no sé si lo han visto, se llama, es el gas LP, que hay unos, las pipas del transporte de gas, traen la letra gas LP y en este caso se refiere a gas licuado de petróleo, pero hay una licuefacción y la licuefacción básicamente se llama o se llama licuefacción o licuación de los gases que es el cambio de estado que ocurre cuando una sustancia pasa del estado gaseoso en este caso al líquido por un aumento de presión. Si se observan ahí, de hecho, incluso ponen una gráfica donde pues hace un fenómeno cuando cambia, ¿no? Uno de esos gases parte del líquido incluso también hay en lo que se le conoce el triple, ¿eh? El triple punto, ¿sí? El triple punto de, creo que es el del agua, así exactamente, cuando pasa de líquido a gaseoso y a sólido, ¿no? Ese es un... Ah, profe, pero nos está enseñando la pantalla, es que yo, se ve el video. Sí, bueno, es que estoy buscando un video, perdón, estoy buscando un video que nos hable sobre eso. Déjenme, permítame tantito, sí, por eso no, no les comparto la pantalla, porque estoy buscando una, una, este, un video, aquí encontré una, a ver, vamos a ver si nos, si esto nos, nos es de utilidad. Lo que pasa es que, como les comentaba, hay páginas que de una u otra manera no nos permiten, este, compartir algunos videos por, por derechos de autor, ¿no? Yo creo que este, igual si nos permite, a ver, déjenme ver. A ver, vamos a ver si nos, si lo podemos hacer. Permítame tantito, ¿eh? A ver si encontramos este, este tema. Aquí encontré un video que se me hace bastante interesante. Vamos a ver si nos lo permite aquí compartirlo. Nada más que está en plantas de liquefacción. Vamos a ver si encontramos una, está en inglés, pero, vamos a ver esta otra. Es un proceso como tal, ¿no? Déjenme ver si, si aquí encontramos una, 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 una liga en español. Vamos a ver, aunque esté en inglés, vamos a ver si. bueno, aquí viene la, la liquefacción de un, de un líquido. A ver, vamos a ver, creo que se siente interesante. A ver, permito, ahorita se los comparto. permítame tantito. No, creo que este no. si es que estoy encontrando mucha información, pero, pero, este, vamos a ver aquí, aquí está. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Permítame tantito, ¿eh? Aquí está, la liquefacción, aquí está, la liquefacción, Vegas, no se me desesperen, no se me desesperen de vapor. Vamos a buscar en otra, en otro, en otro sitio, porque si hay varios ejemplos, pero, vamos a concentrar en este. Vamos a ver, vamos a buscar unos videos. Gas natural licuado, es lo que les comentaba. Microfacción de gas extremodinámica, a ver si este nos permite. No, está, está en inglés. Vamos a que no sé si tenga la traducción correcta. vamos a ver. Ahí voy, ¿eh? No, 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 no. Bueno, 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 sí, también tiene que ver con el oxígeno, el oxígeno medicinal, bueno, es un, algo interesante, a ver, vamos a ver esto. permítanme tantito, permítanme tantito, subtítulos, A ver, les voy a ir a compartir este video, aunque es un tanto, aunque es un tanto, este, se me hace muy interesante, a ver, permítanme, vamos aquí a la página, aunque está en inglés, este, traté de buscar el, el, ¿cómo se llama? el, lo referente a la traducción, pero no me, no me, no me dejó, fíjense, vamos a ver, vamos a ver, a verlo, me dicen si se escucha, aunque empieza un tanto, por la parte de la economía, de, es, pues, como una parte importante, ¿no? dentro de, la población va creciendo, cada vez más, y es necesario tener buenos resultados, respecto a la energía global, porque se demanda, entonces, el gas es importante, y es un crecimiento muy grande, y la exportación del gas, a través de, a gran distancia, a través de tuberías, que se puede transportar, de forma segura, a través de barcos, y a través de, las tuberías, como pueden observar, ese gas, que va, en diferentes, tipos y veselos, ahí puede observar, como se empieza a separar el gas, para posteriormente, separarlo en, líquidos pesados, y quitarle las impurezas, el gas natural pasa, a través de un solvente, que absorbe, el dióxido y el sulfido, entonces, empiezan a hacer las separaciones, del dióxido, y del oxígeno, a través de los freadores, van removiendo, a través de los freadores, y van obteniendo el gas, natural, más ligero, y a través, del propano, y el butano, procesos de, que son de enfriamiento, el cual, refiere el mercurio, que son parte, de los filtros, obteniendo un gas metano, forma natural, y ahí se va almacenando, de cierta manera, a través de los intercambiadores, de calor, que son refrigerados, gigantes, que absorben el calor, el gas natural, en este caso, a un gas, menos de 162 grados, centígrados, y es como prácticamente, obtienen ese, eso que se requiere, de ese gas, licuado, y de ahí, pues lo empiezan a transportar, a través de, diferentes barcos, o pues en tuberías, está en parte, de los intercambiadores, de calor, para posteriormente, me llevarlos a la ciudad, bueno, ese es un pequeño ejemplo, de esto, aquí viene algún, un otro caso, que se refiere, las propiedades, del gas natural, licuado, vamos a ver, todo el proceso, que lleva, las propiedades, del gas natural, licuado, como lo mencionas, ahí está el gas, le van a poner un globo, para observar, que sucede, con ese gas, y obviamente, pues, que es lo que hace, es un globo, que es más ligero, que el aire, ya no lo pudieron, agarrar el globo, extraño, que tiene que usar, guantes especiales, Se lo van a meter al agua a comer sus peces para ver si les hace daño a los animales y prácticamente simplemente se comporta como si estuviera congelado. Y al final de cuentas es gas. Miren, ¿qué sucede si se somete a un sólido? Ese es otro tema. Miren, cómo se comporta en una superficie. Se calienta la superficie, obviamente. Que no le pasa absolutamente. Vamos a ver qué sucede ahora. Miren, cómo se comporta en una superficie. No se quema, ¿verdad? No se quema prácticamente. Es un animal. Y lo van a someter a esa batería. Otra vez nuevamente, ve, checa. Que tenga campo magnético. Y ahora que van a pasar una cadena, de igual manera tiene campo magnético. Y además, ese es un, en este caso, un candado con sus respectivas llaves. Los están dejando en este líquido. Y ahora los están retirando para ver qué pasa uno a uno. Como si fuera prácticamente algo muy, como los metales los, hace que sus propiedades cambien completamente. En el caso de un, de un candado ahora las cadenas, de igual manera también, se fracturan. Ahí están las cadenas. Ahora van a someter una rosa. Y vamos a ver qué sucede con ella. La materia orgánica está formada por proteínas y armas. La materia orgánica está formada por el líquido, pero es su propiedad aquí. Está gris. Está gris. Lo limita y posteriormente pierda su propiedad. Vamos a ver el caso del globo. ¿Qué sucede con el globo? Prácticamente de igual forma. Prácticamente se le explica y se puede llegar a su otro estado. Prácticamente de igual forma. Y se le miga su volumen con el frío. Ahí está. Y vuelve otra vez a su posición. Normal, ¿no? Ya después. Ahí está. Pero ¿qué va a pasar? Vamos a ver. Ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a esperar a ver qué pasa ¿Qué sucede? Observen que se están destapando Y hasta uno está el otro Continuando con el otro ¡Pum! Ahí pueden observar ese teléfono ¿Ok? Es la expansión Bueno, pues ¿Qué les pareció todo esto, ingenieros? Bueno De un tema nos llevó a otro ¿No? Aunque es bastante exenso ¿Qué tal, ingenieros? ¿Qué opinas? ¿Algo? Sí, exactamente Ajá, así es Mira, por ejemplo, aquí viene lo que es ¿Qué es la licuación O la licuefacción? Es el cambio de estado gaseoso Al líquido El proceso ocurre por la acción de la temperatura Y del aumento de la presión Lo que Lo que diferencia A la licuación de la condensación Lo cual Contece cuando una sustancia Cambia de estado Pasando del vapor al líquido Únicamente por la disminución de la temperatura Aquí nos da algunos ejemplos Como ya vimos en los videos En el caso de Malcolm Faraday Y otro tipo de información Que viene más abajo ¿No? Aquí nos da un pequeño ejemplo De un sistema compuesto Para compensar De compensador En etapas múltiples Para intercambiador de calor ¿No? Entonces, por lo tanto Esta materia Si me permite Tiene que ver mucho De una u otra manera Con la parte de Bueno, es mecánica en sí Pero también tiene que ver Con la parte de los procesos químicos En relación a los A los materiales ¿No? Entonces, como pueden Ingenieros Es una materia bastante interesante Quiero comentarles Que vamos a ver Prácticamente Muy poco de estos temas Pero bueno Es importante Que lo conozcan Déjenme les comparto Esa pantalla que estaba Que estaba viendo De este tema De la licuación O licuefacción Déjenme les comparto La definición Para que ustedes La puedan este La pueden ver A través de De aquí De la pantalla Permítanme que se las comparto Aquí está Entonces Yo encontré esta definición Aquí la pueden observar Bueno, aunque Debemos buscar un sitio más Pero no se refiere A este A este término Que está aquí En la parte inferior Central de la De aquí del Perdón, sí En la pantalla Aquí en la parte inferior Lo marqué con Con el Está marcado de color azul Y dice que La licuefacción O licuación De los gases Entonces es el cambio De estado que ocurre Cuando una sustancia Pasa del estado gaseoso Al líquido Por el aumento De presión Y la disminución De la temperatura Llegando a una Sobrepresión En este caso Elevada Y bueno, vienen muchos Muchos términos O muchas definiciones Como tal Incluso miren Aquí en la parte de este Tema de química Que se los voy a compartir Habla Clase de Licuación Condensación Ebullición Y vaporización Que es un tema de química Pero a final de cuentas Como ustedes saben Prácticamente Todos los temas Que vamos a estar Viendo En sí Pues todos tienen relación ¿No? Estamos hablando De un tema de física Que es termodinámica Pero aún así Tiene mucha relación Con la química Y química Estamos hablando Que se habla O nos menciona Sobre los elementos químicos Como en el caso De algunos líquidos Como se mencionó Vamos a reproducir este video A ver que Que nos permite Ir aprendiendo Sobre este tema ¿Qué tal amigo? ¿Cómo están? Vamos ahorita A revisar Unos conceptos básicos Importantes Para poder comprender bien El tema llamado Diagrama de fases Un tema importante Un tema No tan difícil Pero que sí Requiere manejar Bases teóricas Y estamos empezando Ahora Bien, así que Repáselo Anote los aspectos Las diferencias Que estoy planteando Entre los cambios Que sufre la materia Y lo va a entender Y hay ejemplos prácticos Que he mencionado ahorita En este video No hay un orden Quizás Establecido en las clases Estoy tomando temas De repente Anteriores Para reforzarlos Haciendo otros Que dejé en el camino Ya Pero vamos a nivelarlos Poco a poco Bien Ya la idea es Estar avanzando A hacer algo El día de hoy Quiso hacer este tema Así que Se los entrego Para que lo aprovechen Muy bien Cuídense mucho Muchachos Estudien bastante Esfuércense Y estamos conversando Vamos a Uy, creo que Me retrasé un poquito ¿Y es rápido? Ya está afuera Didi Simplifica tu día Entender mejor la parte De la clase Vamos a recordar Algún aspecto De materia importante Como sabemos Los estados principales De la materia Que nosotros manejamos Son El estado sólido Como aquí Podemos tener Un poco de hielo El estado líquido Y el agua En su estado ambiental Que es Justo la fase líquida Y ahora Tenemos aquí A las sustancias En forma de gas Estos son Los estados físicos Principales Hay otros más Que no es motivo De estudio Plasma Para el nivel Preuniversitario Ahora ¿Qué diferencia Al estado sólido Del estado líquido Y el estado gaseoso? Para eso Internamente Tenemos que analizar Cómo se encuentran Sus partículas Y en el sólido Encontramos Que las partículas Se encuentran muy juntas Entre sí Como ven la gráfica Muy juntas entre sí Casi no hay espacio Entre ellas Por eso Un sólido No se puede comprimir Es bastante fuerte La unión La cohesión Entre las moléculas En el estado líquido Si bien es cierto También hay una distancia Pequeña entre Las partículas Que están dentro Y hay un poquito más Y la gran diferencia Con respecto al estado sólido Que aquí en el líquido Ya va a haber movimiento Va a haber movimiento Porque si usted El agua Lo derrama En la mesa O en el suelo Avance el agua No se quede en su lugar Acá hay movimiento molecular Acá Esa es la diferencia Y en el estado gaseoso Ahí tenemos A las moléculas Más distanciadas Entre sí Y con mucha mayor agitación Caso del aire Caso del gas Que se libera Del balón Que tenemos en la cocina Etcétera Etcétera Entonces acá tenemos Los tres estados principales De la materia También recordamos Que es posible La conversión Del estado sólido Al estado líquido Del líquido Al gas Y viceversa ¿No? También del sólido Al gas Etcétera Acá se puede hacer Conversiones Cambios de estado físico A ver veamos ¿Qué debe pasar Para que un sólido Se convierta Ahora en líquido? Debemos hacer Que sus moléculas Que estaban ordenaditas ¿No? Bien ordenadas Ahora estén desordenadas Porque van a adquirir Movimiento Eso es lo principal Darle más movimiento A las moléculas Del sólido ¿Y cómo se logra eso? Todos sabemos Que requerimos Exacto Calor Uno le suministra Calor al sólido Es energía calorífica La ganan Las moléculas Se agitan más ¿No? Aumenta su energía cinética Y se vuelve De esta manera ¿Cómo hacemos Que un líquido Ahora se vuelva gas? Claro En la casa lo hacemos Cuando el agua Hierve ¿No? Lo llevamos a la cocina También le damos energía Y esas moléculas Se mueven más rápido Y pasan al estado gaseoso Entonces acá la temperatura Es un papel clave Para hacer el cambio De estado físico ¿Bien? ¿Y los nombres cómo son? A ver El primer caso De sólido a líquido Se denominaba Muchachos Fusión Se está derritiendo El sólido Es una fusión Lo contrario Pasar de líquido A sólido Ya se llama solidificación Como cuando se vuelve Sólido Nuestro refresco En el refrigerador Otro cambio Es la vaporización Es la forma general De llamar Cuando el líquido Se convierte en gas A ver amigos Acá hay que entender Que la vaporización Es un término general Y abarca dos palabritas Que es la Evaporación Y la Ebullición Justo Esto va a ser un tema El tema que vamos a ver ahora Diferenciar Los procesos de vaporización Y lo contrario Volver de gas a líquido Se llama Condensación o licuación Ambos procesos Involucran pasar De gas a líquido Pero no son iguales En su desarrollo Eso vamos a ver Bueno muchachos Con esta idea previa Vamos a la explicación De la clase En la pizarra Ok ¿Qué tal ingenieros? La vaporización Es el cambio físico ¿Qué les parece ingenieros? ¿Si me escuchan? Si me escuchan Ingenieros Comentarios Al momento Va claro el tema Entonces Si se fijan La importancia Que tiene que ver esto Aunque estamos hablando De termodinámica Pero en la parte De química Es vital Y hay muchos Muchos procesos químicos Que tienen que ver Con la parte De los intercambiadores De calor Y Como pueden ver Las temperaturas ¿No? Aquí está haciendo Una comparación En la parte De vaporización Y ebullición Voy a ver si nos permite En este momento Que nos haga La La relación Con el tema De Aquí viene De enfriamiento Pero si me interesa Ver la parte De la licuación A ver si nos Nos comparte La información Aquí este personaje Que nos está haciendo O dando Este tema ¿No? Vamos a ver A ver Vamos aquí a adelantar Un poquito este material Pero aquí nos está indicando A través de las figuras Cómo se comportan En este caso ¿Quién? Pues eso es el Cambio de gas a líquido A través de la condensación Por enfriamiento O en este caso Cuando sucede un cambio De presión ¿No? Cuando es constante Y cuando es una compresión Vamos a ver Si viene aquí La parte de la licuación Creo que No nos está A ver Vamos a ver Pero ese es bastante interesante O sea, imagínense Toda la cantidad de temas Que son necesarios saber ¿No? Son bastantes No, creo que no Aquí está Creo que aquí empieza Vamos a dejar De Es un molecular Eso permite La formación De líquido Y muchachos Miren Apareció acá El metano líquido Ya Las moléculas Se han acercado Lo suficiente Para formar Sus intermoleculares Sus intermoleculares Que estamos acá colocando Y además Su agitación Va a ser muy pequeña Y eso va a ser Por la baja temperatura Y ya tenemos El estado líquido Este es Este es más complicado ¿Verdad? ¿Cómo se llama este cambio? Cuando un gas Se convierte en líquido Pero por enfriamiento Y además Por alta presión Por compresión Eso se llama licuación Ok Entonces hay que diferenciar ¿Qué es más sencillo de realizar? Una condensación Lastimosamente No todas las sustancias gaseosas Se pueden condensar Por acá solamente se enfriar y ya está El agua se condensa Se vuelve líquido Sí No Hay muchas sustancias gaseosas Que requieren licuarse Tenemos el oxígeno gaseoso El nitrógeno El CO2 Los gases nobles Argón, Neón, etc. ¿No? Este es un poco más complicado Les comento por el momento esto muchachos La presión A la cual se consigue la licuación del gas Se va a llamar presión crítica La temperatura a la cual se consigue Nuevamente licuar un gas Es temperatura crítica Son sus datos, ¿No? Son términos especiales Para el punto de licuación ¿Listo? Te diferenciémoslo muchachos A ver Por ejemplo esto Usted lo va a encontrar En estos dispositivos Que estoy seguro Los ha visto, ¿No? Que son los encendedores Ok En un encendedor Usted va a ver un líquido Pero si yo presiono acá La llave de salida Ahí hay un gas que está saliendo Así es ¿Qué sucede? Que acá Este es butano Butano es un gas Que ha sido Comprimido Y ha sido convertido En esa fase Líquido Pero en realidad En el medio ambiente Es un gas Usted cuando presiona la llave Se libera acá un gas ¿No? Así es En su balón de la casa De la cocina También se ha hecho La licuación del propano Eso es lo que se entiende Bien amigos Manejamos los conceptos Hasta la próxima oportunidad Ok ingenieros Ok ingenieros ¿Qué tal? ¿Cómo vieron este tema? Está interesante ¿Verdad? El proceso de licuación Se lleva a cabo en el encendedor Sí ¿Verdad? Cuando presiona el este La compresión Así es Exactamente Ahí es cuando sucede ese caso Les voy a compartir la página Por si quieren verlo completamente Este video Les comentaba Estamos hablando De la parte química O sea en el tema de química Pero a final de cuentas Estamos hablando En relación a A tema Que es termodinámica Ok Está interesante ¿Verdad ingenieros? Bueno se me hace bastante interesante Requiere de De más conocimientos Pero bueno Por este momento Creo que es más que suficiente ¿Alguna pregunta ingenieros Respecto a esto que estamos viendo? De mi parte no Ok Perfecto Bueno voy a dejar de compartir Esta presentación Y bueno Esto es como Como parte de De lo que también es Se refiere a A este otro tema Tan interesante Que es la termodinámica Y bueno En la parte de atrás De De mi Que está en el pitarro Escribí lo relacionado A las fórmulas de conversión Entre diversas escalas De temperatura Que por cierto Ya esta imagen Ya le tomé una imagen Y se las compartí al grupo A través de Lo que es el WhatsApp Por si desean Incluso checarla Por favor tengan Tomen en cuenta Estas fórmulas Porque vamos a empezar a hacer Algunos ejercicios Relacionados con En este caso Las conversiones de temperaturas No son nada complicados Pero si hay que tenerlas A la mano Para en su momento Saberlas aplicar Y saberlas utilizar En el ejemplo Que sea necesario ¿No? ¿Alguna pregunta Ingenieros Antes de despedirnos? ¿Algún comentario? No se si alguien Quiere hacer Captura de pantalla Con todo gusto Lo puede realizar Por mi parte Ya no hay comentarios Perfecto Ok perfecto Pues bueno Como pueden observar Entonces Son temas muy muy amplios Y la verdad que requieren De bastante conocimiento Pero bueno Tenemos la capacidad Para poderlo hacer Y bueno Pues no me queda otra Más que agradecerles Ingenieros Por la oportunidad De haber compartido Con ustedes Este espacio de tiempo Donde vimos Bastante información Relacionada Ahora a los gases A los líquidos Que son En este caso Bueno en este caso Que es el sólido Líquido y gaseoso Que son los sistemas En los cuales el agua Se... Estados físicos En los cuales el agua Pues hace su... Se comporta de esa manera ¿No? Y bueno También podemos hablar De los estados de la materia ¿No? Que también es algo Bastante interesante Bueno Si no hay ninguna pregunta Ingenieros Y estamos en contacto De la siguiente clase Y agradecerles nuevamente ¿No? Muchas gracias Por la oportunidad De estar este... Al pendiente de... De la... De esta materia ¿No? Me despido Que tenga buena tarde Ingenieros Cuídense mucho por favor Un abrazo Un abrazo también Mucho Cuídense a ustedes A ustedes Gracias Gracias ingenieros Cuídense mucho por favor Hasta luego Vamos a tener la grabación Vamos a tener la grabación